Bueno, nos habíamos quedado entonces en esta diapo y estábamos conversando de que era importante tener en cuenta algunos efectos adversos que son comunes a todos los fármacos que puedan estar inhibiendo la recaptación de serotonina y esto era importante considerar porque en la terapia del dolor podíamos ver que un mismo paciente estuviera utilizando más de un fármaco que actuar a este nivel. Porque por un lado tenemos lo que son antidepresivos que actúan inhibiendo la recaptación de serotonina y ahí habíamos hablado de los antidepresivos tricíclicos que inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina. Teníamos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que solo inhiben la recaptación de serotonina y después teníamos los que inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina. Esos tres grupos de antidepresivos van a estar obviamente inhibiendo la recaptación de serotonina pero que había que considerar que teníamos dos fármacos opioides como tramadol y metadona que también actúan inhibiendo la recaptación de serotonina además de actuar como agonistas mutuos. Entonces, debido a una inhibición de la recaptación de serotonina podemos ver un problema en lo que es la activación plaquetaria y ver un aumento del riesgo de sangrado. ¿Esto por qué? Porque a nivel de la serotonina actúa como, es un activador de la agregación plaquetaria. Las plaquetas no pueden sintetizar serotonina. Entonces lo que tienen que hacer las plaquetas, esto lo deben haber visto ya ustedes, lo que tienen que hacer las plaquetas es capturar la serotonina del exterior. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo inhibo la recaptación de serotonina, la plaqueta no puede recapturar la serotonina y por lo tanto le va a estar faltando un factor para la agregación plaquetaria. Como consecuencia, puedo ver un aumento del riesgo de sangrado y esto es importante de considerar en pacientes que estén con tratamiento anticoagulante o tratamiento antiagregante y también es importante considerar que podemos tener pacientes que estén en tratamiento con estos fármacos y además en tratamiento con AINES. Un aumento del riesgo de sangrado en un paciente en tratamiento con un AINES que puede provocar, se acuerdan, daño a nivel gastrointestinal que incluso puede llegar a hemorragia gastrointestinal, puede ser complicado. O sea que hay que tener en mente cuando usamos más de un fármaco que inhiba la recaptación de serotonina, el aumento del riesgo de sangrado y tener en cuenta también el uso de AINES en pacientes que puedan estar con un aumento del riesgo de sangrado. Por otro lado, debido a que cuando por inhibición de la recaptura de serotonina se puede dar un síndrome que se llama secreción inadecuada de la hormona antidiurética, lo que podemos ver es un riesgo de hiponatremia. ¿Se acuerdan que la hormona antidiurética lo que hace es regular la cantidad de agua que se reabsorbe a nivel del túbulo colector? Lo que hace cuando se libera la hormona antidiurética es aumentar la permeabilidad del túbulo colector a la reabsorción de agua. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo tengo una secreción inadecuada de la hormona y lo que estoy haciendo es secretando mucha hormona, lo que yo voy a pasar a hacer es reabsorber mucha agua. Si se reabsorbe mucha agua, lo que voy a tener es una hemodilusión. O sea, voy a estar absorbiendo mucha agua, se van a diluir los iones que están contenidos en la sangre y por lo tanto voy a tener un riesgo de hiponatremia. O sea que tener en cuenta estos efectos con el uso de más de un inhibidor de la recaptación de serotonina y también tener en cuenta la aparición de síndrome serotoninérgico, que si bien es un síndrome que ocurre de manera muy poco frecuente, lo que es consecuencia literalmente de una activación exacerbada de las vías serotoninérgicas. Tiene síntomas que son inespecíficos y algunos un poco más específicos, dentro de lo que son inespecíficos tenemos confusión, agitación y fiebre, y dentro de lo que son más específicos tenemos las mioclonias, hiperreflexia, temblor, falta de coordinación y convulsiones. Si bien es un síndrome que aparece muy poco frecuente, es un síndrome que puede poner en riesgo la vida del paciente, pero lo que hay que considerar es que, en primer lugar, es un síndrome que es dosis dependiente, que se desarrolla de forma progresiva, o sea que con un correcto seguimiento del paciente se podría detectar en una etapa inicial, y justamente con un correcto seguimiento y además iniciar el tratamiento con dosis bajas y ir haciendo un aumento gradual. Pero nada, tener en cuenta todos estos efectos adversos que son comunes, ¿por qué? Porque va a ser común que en una terapia del dolor crónico, sobre todo un dolor de origen no oncológico, un dolor de tipo neuropático, que podamos ver más de un fármaco que actúe a nivel de la inhibición de la recaptación de serotonina, que los veamos juntos en la terapia. El otro grupo de fármacos sobre el cual nos íbamos a detener respecto a la terapia del dolor eran los anticonvulsivantes, porque habíamos mencionado que hay fármacos anticonvulsivantes que tienen acción analgésica. Entonces tenemos por un lado la pregabalina y la gabapentina, que son dos fármacos que prácticamente se utilizan solo para la terapia del dolor, si bien son anticonvulsivantes, no se usan prácticamente como tales, y lo que provocan es una inhibición de los canales de calcio que son dependientes de voltaje, y al inhibir estos canales de calcio se bloquea el ingreso de calcio. Como consecuencia de este bloqueo del ingreso de calcio, lo que voy a ver es que se inhibe la liberación de neurotransmisores excitatorios, disminuye la liberación de glutamato, y como consecuencia, lo mismo que habíamos visto con los opioides, no se va a transmitir el impulso que provocaría la percepción del dolor. O sea que pregabalina y gabapentina, mediante una inhibición de los canales de calcio voltajes dependientes, bloquean la entrada de calcio, y al bloquearse la entrada de calcio, se inhibe la liberación de glutamato. El otro anticonvulsivante que se usa en terapia del dolor es la carbamazepina, y en este caso lo que bloquea son los canales de sodio voltaje dependientes, y esto termina provocando una inhibición de la liberación de neurotransmisores excitatorios como glutamato. O sea que, por un lado, hablamos de pregabalina y gabapentina, y por otro lado de carbamazepina. La carbamazepina es el fármaco de elección para lo que es la neuralgia del trigémico. Y tanto pregabalina como gabapentina se utilizan sobre todo en dolores de origen neuropático. Neoclonias son movimientos anormales, como temblores. ¿Qué les iba a decir? Bueno, por acá terminamos entonces con lo que es terapia del dolor. Nos queda un ratito todavía, así que podemos empezar con lo que es antidepresivos, que parte de lo que es antidepresivo ya lo adelantamos en lo que estuvimos hablando recién. Voy a buscar lo que tengo que encontrar. Ahora la diapo, voy a dejar de compartir. Bien. 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 Bueno, ahora sí. Hoy estoy para los problemas técnicos. Bueno, entonces, vamos a enfocarnos ahora en lo que son antidepresivos, enfocándonos más bien en lo que son antidepresivos, en su uso como tal. Si bien, como les decía recién, algunos los adelantamos ya cuando hablamos recién de los antidepresivos que se usan para lo que es terapia del dolor. Los antidepresivos son fármacos que se usan para el tratamiento de los trastornos afectivos, que son trastornos del estado de ánimo o trastornos del humor, y se clasifican en dos grandes grupos. Lo que son los trastornos depresivos y lo que son los trastornos bipolares. En general, este tipo de trastornos afectan alrededor de un 15% de la población en lo que es el transcurso de su vida. Recién miro el chat, perdón. Me quedaron unas preguntas ahí colgadas. O sea que no se percibe el dolor, me preguntaba alguien, supongo que vos estábamos hablando de lo que eran anticonvulsivantes. En verdad no es que no se percibe el dolor, sino que lo que yo estoy es trabajando disminuyendo la liberación de uno de los neurotransmisores que está involucrado en la transmisión del dolor. Evidentemente yo, con ninguno de los fármacos, lo que logro es bloquear por completo la liberación de ese neurotransmisor. En este caso estamos hablando del glutamato y por lo tanto no es que no se percibe el dolor, sino que lo que yo voy a estar es disminuyendo esa percepción. El tema de hormonas tiroideas, no sé si es la clase que está faltando en YouTube, me parece, puedo consultar, que creo que la vieron con Cecilia. Vuelvo a nuestro tema, ahora sí. Estamos hablando de los antidepresivos, que son fármacos que se usan para los trastornos afectivos, que son aquellos trastornos que afectan lo que es el estado de ánimo y del humor, y se clasificaban en lo que son trastornos depresivos y trastornos bipolares. Los trastornos bipolares lo que se caracterizan es, porque el paciente lo que presenta son cambios extremos en lo que es su estado de ánimo que oscilan entre lo que es la depresión y la manía. Oscila entre un estado de tristeza y angustia y un estado de euforia. La manía justamente se caracteriza por eso, por un estado de euforia, de delirios de grandeza y de hiperactividad mental. Mientras que la depresión se caracteriza, esto es lo que caracteriza la depresión, yo siempre les digo, si leemos esto, todos en algún momento pasamos por algún sentimiento de estos, no quiere decir que todos vivamos deprimidos, ni mucho menos, sino que cuando se da un cúmulo de varias de estas características, es que acabamos con un diagnóstico de depresión. Pero dentro de las características de la depresión tenemos el humor depresivo, que en niños se puede manifestar como irritabilidad, una pérdida de interés por lo que son las actividades usuales y pérdida del placer, fatiga y pérdida de energía, un sentimiento de inutilidad o sentimiento de culpa, falta de concentración, disminución de la habilidad para pensar, puede verse por pérdida o con ganancia de peso, puede verse insomnio o por el contrario, hipersomnia, puede caracterizarse por lo que es agitación o retardo psicomotor y pensamientos recurrentes de muerte. Bien, ¿cuáles son las alteraciones bioquímicas que ocurren en la depresión? Bueno, hay evidencia de que durante la depresión lo que hay es una alteración de los niveles de serotonina, de noradrenalina y de dopamina. Entonces la mayoría de los fármacos que se van a usar son fármacos que van a inhibir la recaptación de serotonina o de noradrenalina o de ambas. Y también se van a utilizar, aunque se utiliza en menor medida, los fármacos que son inhibidores de la MAO y ahora vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento normal en una sinapsis catecolaminérgica? Bueno, tenemos lo que es una neurona presináptica y por otro lado una neurona postsináptica. En la neurona postsináptica vemos los receptores para serotonina, 5-HT2, los receptores beta y los receptores alfa-1 para noradrenalina. A nivel del terminal presináptico tenemos los receptores 5-HT1A para serotonina y los alfa-2. Tanto los 5-HT1A como los alfa-2 están vinculados a lo que es la recaptura de estos neurotransmisores. Entonces, tenemos la serotonina que se va a liberar por parte de la neurona presináptica a lo que es la hendidura sináptica y va a ejercer su acción sobre los receptores 5-HT2. Una vez que está en la hendidura sináptica, la serotonina puede ser recapturada, o sea, si la serotonina actúa sobre el 5-HT1A, lo que se estimula es que actúe la bomba de recaptación y va a recapturar la serotonina que va a volver a ingresar a la neurona presináptica. Algo similar ocurre con la noradrenalina, se libera desde el terminal presináptico hacia el espacio sináptico y puede actuar sobre sus receptores beta o receptores alfa-1. También puede actuar sobre los receptores alfa-2 en la neurona presináptica y cuando esto ocurre ser recapturada. A su vez, la serotonina y la noradrenalina, cuando se encuentran con la monoaminooxidasa A, que es la MAO-A, lo que ocurre es que son degradadas. ¿Se acuerdan qué decíamos? La forma de que desaparezcan estas monoaminas del espacio sináptico porque sean recapturadas o porque sean degradadas. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos, por un lado, los antidepresivos tricíclicos e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina que van a actuar inhibiendo a este nivel y a este nivel, o sea que voy a estar inhibiendo la recaptura de ambos neurotransmisores, y tengo los selectivos de la recaptación de serotonina que van a actuar inhibiendo solo la recaptura de serotonina. Después tenemos los inhibidores de la MAO, que lo que van a inhibir es la monoaminooxidasa, y por lo tanto van a inhibir la degradación de las monoaminas, serotonina y noradrenalina. ¿Sí? ¿Puedo ir? ¿Lo puedo repetir? Déjenme ver qué venía ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora repito todo este diapo desde el principio. Pero lo que ocurre es que, como consecuencia, si yo inhibo la recaptura, lo que va a ocurrir es que voy a tener los niveles de las monoaminas aumentados, a nivel de lo que es la hendidura sináptica, y si yo inhibo la MAOA, voy a tener aumentados los niveles de las monoaminas en lo que es el terminal presináptico. Vuelvo todo para atrás y lo explico de vuelta, así voy un poquito más despacio. Esto es el funcionamiento normal de la sinapsis. Entonces, yo lo que tengo es, por un lado, una neurona que es presináptica. Tengo el espacio sináptico, y el terminal posináptico. A nivel de lo que es el terminal presináptico, tengo lo que son receptores para serotonina y para noradrenalina, que están asociados a lo que es la recaptación, si yo estimulo, si la serotonina se une al receptor 5-HT1A, que está ubicado en la neurona presináptica, lo que voy a provocar es que tenga lugar la recaptación de serotonina, y si la noradrenalina se une al receptor alfa-2, lo que voy a provocar es que... Perdón, me distraje con el chat. Si la noradrenalina se une al receptor alfa-2, lo que va a pasar es que se va a provocar la recaptura de noradrenalina. Esto es a nivel de la neurona presináptica. O sea, la propia neurona que libera las monoaminas es capaz de recaptarlas. Por otro lado, tengo la neurona posináptica. La serotonina, cuando esta neurona presináptica la libera, lo que va a hacer la serotonina es ir y actuar en su neurona posináptica y para ello va a unirse al receptor 5-HT2. La noradrenalina, cuando se libera este espacio, lo que va a hacer es actuar sobre sus receptores en la neurona posináptica, receptores beta y receptores alfa-1. Entonces, decíamos, serotonina se libera por la neurona presináptica, lo que va a hacer es actuar sobre los receptores 5-HT2 en la neurona posináptica, pero también puede actuar sobre los receptores 5-HT1 en la neurona presináptica y promover su recaptura. Por otro lado, la noradrenalina se libera también al espacio sináptico, puede actuar sobre sus receptores beta y sus receptores alfa-1, también puede actuar sobre los receptores alfa-2 en la neurona presináptica y promover su recaptura. Y a su vez, las dos monoaminas, serotonina y noradrenalina, son sustrato de la enzima monoamino-oxidasa que lo que hace es degradarla. Entonces, los blancos que yo tengo para actuar, para promover que haya una mayor concentración de estas monoaminas, porque como les decía hoy, en los cuadros depresivos lo que se ha visto es que hay un déficit de estas monoaminas, es inhibir la recaptura de ambas, y los fármacos que inhiben la recaptura de ambas son los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como benlafaxina y duloxetina, y después tengo un grupo de fármacos que lo que hacen es inhibir únicamente la recaptura de serotonina, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y en este grupo tenemos sertralina, esitalopram, citalopram, paroxetina, fluoxetina y fluoxamina. Otro blanco de acción es inhibir a la MAOA, que es la enzima que los degrada. Y entonces tenemos el grupo de los inhibidores de la monoaminooxidasa. Como consecuencia, lo que yo voy a ver es un aumento de los niveles de las monoaminas. Aumento de los niveles de serotonina, aumento de los niveles de noradrenalina. Bueno, espero que con esta repetición haya quedado más claro. Este esquema es básicamente lo mismo que estábamos conversando recién. Solo que acá lo que tienen son los grupos de fármacos que actúan a los distintos niveles. Entonces, dentro de lo que son los antidepresivos, mencionamos los tricíclicos, que lo repito hasta cansarme, inhiben la recaptación de ambas monoaminas. Y dentro de este grupo tenemos a mitriptilina, clorinipramina, imipramina, maprotilina, nortriptilina. Después tenemos los selectivos de la recaptación de serotonina, que como el nombre lo dice, son selectivos y solamente inhiben la recaptación de serotonina. Tenemos citalopram, esitaropram, fluoxetina, fluoxamina, paroxetina y sertralina. Y después tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, benlafaxina y duloxetina. Después tenemos los inhibidores de la MAO, como son la moclobemida. Tenemos otros antidepresivos, como lo es la agomelatina, el bucropión, la mirtazapina y la trazadona. Y después tenemos fármacos que se denominan estabilizantes del humor, y en este grupo tenemos al ácido valproico, la carvamazepina, la lamotrigina y la oxcarvazepina, que son además fármacos, todos ellos, anticonvulsivantes. Y tenemos también al litio. Entonces, dentro del grupo de lo que son los tricíclicos, que acá tenemos algunos ejemplos, inhiben la recaptación de ambas monoaminas, y en menor medida también pueden inhibir la recaptación de dopamina. ¿Te acuerdan que hoy cuando hablamos de este grupo de fármacos, decíamos que además de inhibir la recaptura de serotonina y noradrenalina, tienen otras acciones, y estas otras acciones son sobre todo las responsables de los efectos adversos que vemos. Estas otras acciones son bloqueo de los receptores muscaríricos M1, bloqueo de los receptores de vitamina H1, y bloqueo de los receptores adrenérgicos alfa 1. O sea que el efecto antidepresivo se da por inhibir la recaptación de serotonina y noradrenalina, y debido a estos otros tres bloqueos, bloqueo M1, H1 y ALF1, lo que se dan son efectos adversos. O sea, estas tres acciones no están vinculadas con su efecto antidepresivo. Los efectos adversos son los que ya vimos recién en la otra diapo. Efectos anticolinérgicos, sequedad de boca, retención urinaria, visión borrosa, estreñimiento, taquicardia, difusión cognitiva. Efectos serotoninérgicos son náuseas y vómitos. Pueden dar lugar a algunos efectos psiquiátricos, como inducir una fase maníaca en pacientes con trastorno bipolar, o exacerbar cuadros psicóticos. Producen sedación, que en ocasiones incluso la sedación puede resultar beneficiosa. Si yo aprovecho este efecto y administro el fármaco en la noche, lo que puedo hacer es estar facilitando la conciliación del sueño para el paciente y evitando tener que administrar un fármaco hipnótico. Efectos cardiovasculares, taquicardia por el bloqueo colinérgico y por inhibir la recaptación de serotonina. Y también hipotensión ortostática por el bloqueo alfa-1. Y algunos efectos neurológicos, como un temblor digital fino, contracupciones mioclónicas, disquinexias, y síndrome parkinsoniano que se puede ver en ancianos. ¿Qué es lo que ocurre con los antidepresivos tricíclicos? Hoy en día raramente se utilizan como antidepresivos. De todo este grupo, el que vemos que se usa en la práctica clínica es la amitriptilina y se usa sobre todo para lo que es terapia del dolor. En general, como las dosis que se utilizan en terapia del dolor son más bajas que las que originalmente se usaban para lo que era el efecto antidepresivo, en general los efectos adversos no se ven tanto o no se ven con tanta gravedad. Pero eso, se usan poco y casi nada como antidepresivos en sí. Después tenemos el grupo de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, floxetina, fluvoxamina, citalopram y escitalopram, paroxetina y falta acá en el dibujito la sertralina. Son un conjunto de fármacos que justamente se desarrollaron para disminuir los efectos adversos de los antidepresivos tricíclicos. Entonces lo que se buscó es que fueran fármacos que no tuvieran ni actividad sobre los receptores muscarínicos M1, ni sobre los histamínicos H1, ni sobre los adrenérgicos alfa 1, ni sobre la recaptura de noradrenalina. ¿Cuáles son los efectos adversos de los que inhiben selectivamente la recaptación de serotonina? Bueno, náuseas y vómitos, sequedad de boca, que se puede ver mucho menos que lo que se ve con los tricíclicos, diarrea y anorexia, y a nivel del sistema nervioso pueden dar somnolencia o insomnio, pueden dar cefalencia. También pueden dar trastornos sexuales, que son un efecto adverso que aparece en el tratamiento a largo plazo. Después tenemos el grupo de lo que son inhibidores de ambas monoaminas, serotonina y noradrenalina, y en este grupo tenemos benlafaxina y duloxetina. Estos fármacos lo que hacen justamente es inhibir las dos monoaminas y también en menor medida la dopamina, y la ventaja que tienen estos es que inhiben las dos monoaminas, pero no actúan ni sobre los receptores alfa 1, ni sobre los receptores M1, ni sobre los H1. O sea que logran inhibir las dos monoaminas, pero tienen un perfil de seguridad mucho mejor que los antidepresivos tricíclicos. Los efectos adversos son similares a los de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, porque todos estos efectos adversos son consecuencia de la inhibición de la recaptación de serotonina, pero agregan efectos adversos a nivel cardiovascular por inhibir la recaptación de noradrenalina. Si bien son pocos frecuentes, pueden provocar hipertensión, palpitaciones, taquicardia y sudoración. Efecto adverso que ya comentamos, no me voy a detener de vuelta sobre esto, pero hablamos de el síndrome serotoninérgico como un cuadro potencialmente mortal, pero que es un cuadro dosis dependiente y que aparece de forma progresiva y que sobre todo tengo que tenerlo en mente en aquellos pacientes que están con más de un fármaco que actúe inhibiendo la recaptación de serotonina. Después lo leen, pero es un poco lo que habíamos conversado. Otra cosa a tener en cuenta con este grupo de fármacos es el síndrome de retirada. Todos estos son fármacos que yo no puedo discontinuar su tratamiento de forma abrupta. ¿Por qué? Porque como consecuencia lo que voy a ver son mareos, parestesias, temblor, ansiedad y palpitación. ¿Qué es lo que ocurre? Estos síntomas se pueden incluso confundir con recaídas del paciente. O sea que hay que tenerlos en cuenta, tener en cuenta que el síndrome de retirada aparece cuando discontinuamos de forma abrupta el tratamiento y por lo tanto para dejar el tratamiento con cualquiera de estos fármacos hay que hacerlo de forma gradual. Y ahora nos tocaría empezar con lo que son el grupo de los inhibidores de la monoaminoxidasa pero viendo que son las 11 dejamos por acá para no ocupar más rato de la sala que alguien más puede tener clase o la después. Voy a detener la grabación.